Hola, mi nombre es Giovanni Ardila Soy padre de una de las niñas de la Escuela de Música de Uaque, la música contemporánea Quiero agradecer al profesor Jason por este aprendizaje que ha tenido con los niños y niñas que verdaderamente ha sido un verdadero desempeño para todos ellos Le agradezco por la oportunidad y por apoyar a estos chiquillos, gracias Bueno, mi nombre es Jason Torres, soy maestro en música Actualmente estoy dirigiendo la Escuela de Música Contemporánea de Uaque Este es el proceso de iniciación, tenemos proceso intermedio, proceso avanzado y el proceso de adulto mayor Invitarlos a toda la comunidad huaquense de que se vinculen a la Escuela de Música Los horarios son lunes, miércoles, viernes de 2 a 6 de la tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!